Marí, 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 ya yo pa' que no to' la chorina, chorí, vamo' vamo' Juan el Martino, pa' Juan el Martino, pa' que ya me lo pecinó, pa' Ah, 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 ah ¿Y entonces? Ah, 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 ah ¿Cómo que decíamos el otro? El otro del campo. No, espérale. Un saludo, un saludo para el único manager que bebe rombo y fuma jucar y no desnoba dinero a los artistas Evi mato se da en la casa y el palo también, el palo también, el palo también. Tiene tres apartamentos, un palo en mis pepas y cinco ganas. Tiene música, no robo. ¡Sí robar! ¡Sí robar! Y mantiene siete mujeres con sus signos. ¡Ocha! Por lo tanto, tenemos otro que dice el otro. Que ya no caen a morar de mí. Que ya no caen a morar de ti. Oye, esa bebé. No, no. A ella le gusta como yo le doy. Sí, sí. Yo la puse a gritar cuando le metí el huevo. Por eso está enamorada de mí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!